Cuando parecía que Plaza del Sol quedaría a su suerte, luego de que Liverpool se mudó a la moderna y recién inaugurada Plaza Distrito La Perla, una grata sorpresa se dio a la tarde del pasado jueves, al ver que dicho edificio ya es ocupado por su hermano menor, Suburbia, quien con la expansión se convirtió en la sucursal departamental más grande de todo México. Con la apertura de esta tienda se generarán un aproximado de 180 nuevos empleos, entre auxiliares de cajeros, limpieza, imagen visual, asesores y promotores de crédito, entre otros, reactivando así la economía local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.